Una persona es liberal, un golpe de gobierno es liberal, por la convivencia del racismo, por la convivencia. Así protestaban en la capital española manifestantes de varias nacionalidades. Pedían la libre circulación de las personas por el mundo y la eliminación de barreras físicas, jurídicas y sociales. Entre mil y cinco mil personas, según las diferentes fuentes, participaron en esta marcha que puso fin al tercer foro social de las migraciones, celebrado durante este fin de semana en Madrid. Música y ambiente lúdico para protestar contra las políticas de Europa, que están endureciendo la entrada y estadía de los inmigrantes con la idea de tener que paliar la crisis económica. Y de esta manera los manifestantes simbolizaban el lema de su marcha, por un mundo sin muros. Música y ambiente lema de fuerza, avance los muros. Música y ambiente lema de fuerza, avance los muros. Música y ambiente lema de fuerza, avance los muros.